El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 7.37, tenemos aquí a Doña Florinda Gómez. Yo quiero que hablemos sinceramente de algo. Ayer estaba hablando yo con un oyente, señores. Entonces él me estaba contando. Hace mucho que hay oyentes que no me mandan plebería por el DM. Sí, es verdad, se están comportando. Se están comportando. ¿Qué está pasando? Es bueno, es bueno eso. ¿Qué está mal, eh? Tú sabes que después que nosotros empezamos con YouTube, ha bajado la demanda. Sí, ha bajado la intensidad, sí. Pero por Dios, uno también necesita ver cosas. Lo que pasa es que ahora nos están viendo la cara y se están dando cuenta. Bueno, por igual. Cuántos errores. El que me veía en Instagram me sabía que yo era feo igual. Es que cuántos errores. ¿Y por qué yo no lo mandé a este muchacho? Sí, sí, sí. Así que si quieres mandarme alguna foto obscena de mira cómo estoy ahora, me búscame en Instagram ahora como RD Alberto Vargas. Y mándamela. Te prometo que no la voy a compartir ni enseñársela a nadie. Mira cómo me levanté. Así es que le gustan las fotos. El talante y yo atrás. Mira cómo yo amanecí. Pues yo... Una foto así. El mandún fli. Manten fotos así, para uno animarse en el día. Para levantarse con el pie derecho. Si me lo van a mandar, lo mandan las mujeres. Cuidado con el mundo. Debo mandarle saludo al señor Wilson Díaz. A proponiendo... El comediante. No tiene que ver nada con esto. Acá, a El Pollo. Me soñé contigo. ¿Qué número es la placa de tu jipeta, señor Pollo? Porque sé que el número de tu jipeta va a ser... Me soñé con la jipeta del Pollo. Y el Pollo. Y Yulisa. Y los pollitos todos. Pollo, di el número para salir a jugarlo de aquí. Sí. Que mande la foto de tu jipeta. Pues yo conversaba con él. Y a mí me causa mucha curiosidad. A propósito de que hoy... Ay, Alberto. Hoy me toca sacarme toda la muela a mí. Ay, qué rico. ¿Dónde? Ah, pues tú no vas a trabajar el lunes. Claro que sí. Te la van a sacar todas. Muchas. ¿Qué es lo que más trabajo ha dado sacarte a ti? Yo creo que las muelas. Ay, las muelas. Porque ni Enrique dio trabajo de sacarlo. Fue pujado. No. Una zaja ahí abajo. Sí, sí. Rico todo. Pues a propósito de que hoy la doctora me... Te la va a sacar. Me la va a sacar. Él me decía que las mujeres que tienen el abierto aquí en los dientes... ¿Qué está? Pero ¿por qué? ¿Qué dicen eso? ¿De dónde que ustedes los hombres han sacado eso? Tomala. Malísima. Yo quiero que analicemos profesionalmente... ¿Cómo que se llama eso? ¿Qué tal? El abierto ese de Luis Miguel. Él me lo escribió el nombre, pero ¿tú te crees que me voy a acordar? Buenos días. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres que tienen los dientes abiertos que dicen eso? Buenos días, buenos días. El piba de este lado. Hola. Oye, mira, yo no sé qué es lo que pasa, pero lo que pasa es una vaina riquísima. Oye, cuando tú ves a esa mujer, si tú la ves normal, y desde que ella se ríe con el abiertico, como que la cara le cambia. Como que el morbo que tú quieres no puede tener, como que eso cambia. Ella está normal, tú estás hablando con él, tú estás normal. Y desde que tú la ves y se ríe, tú dices, el diablo. No sé qué es lo que pasa, pero la mujer con ese abiertico ahí, además, es bueno, porque cuando lo tienen en la boca, te lo toplan ahí mismo. ¡Ay, Dios mío! Sí, ella escupen a través de ese abiertico, sí. Y tú, y cuando se ríen, tú dices, esa le doy yo. Ah, sí. Me crió y que se llama diastema. Ay, diastema. Buenos días. Sí, ya está bonito, se oye eso. Saludes. Buenos días. ¡Ole! Buenos días. Buenos días. Hola. Proporcionalmente tienen ese abierto, esa henditura ahí en los dientes. Así mismo abren la boca. Uy, que así como está abierto, eso abren todo. Ay, señores, por Dios. Ustedes, la verdad, que ustedes son terribles. Buenos días. Qué rico es ese, mami. Dale buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Me quedé con el tema anterior. No me jodas tú a mí. Si este 41, pues quédate en tu casa. Opina por YouTube. Opina por YouTube. Opina por YouTube y deja el comentario en el canal. No, es verdad que tú no lo vas a poner eso, que no lo vas a poner en YouTube. No, lo di ahorita, no se puede. No, no, no. No, no, no lo vamos a ver. No, no jodas con eso. Eso así, mándaselo a Sabien para que lo suba a Instagram. A Instagram. Un pedacito y ya. Buenos días. Buenos días. Dale, ingeniero. Dale, ingeniero. ¿Cómo le va? Bien, bien, Alberto. ¿Y usted cómo le va? Bien, bien. Yo me imagino que ya el hijo suyo bebe romo. No bebe romo, pero está más alto que yo, muchacho. Está grandísimo, está grande. Ah, sí, mío. Dígame, ingeniero. No, yo escuché que le llamaban jerga a eso. No es así que le llaman al al abierto. Díaz-Teme. Díaz-Teme que dice, ¿no? Díaz-Teme. Díaz-Teme. Pero, pero, pero. ¿No vas a contar nuestra experiencia? ¿No vas a contar nuestra experiencia? No, no. Ah. La experiencia por aquí no hablo nada de eso. Ja, 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 ja. Uy, eres ingeniero. Ingeniero. ¿Cuántos años? Y sabe del ingeniero. Me escriben aquí. El vivo ejemplo, lo leo porque me pidieron que lo leyera a muchas personas. El vivo ejemplo de que son males y salen malas es Margot, la ex de Leonel. Ay, Margot. Ay, no. Yo la amo. Señor, respete. No, pero Margot, tú sabes que Margot, yo le decía a la hipólita femenina. Tú creo. Hasta que me regaló el libro Slingshot. Y ya. Hicimos las paces. Tú sabes que yo antes era un PRDíta como demasiado sectario. RT. RT. Como todos los PRDíta. Bruto. Sí, sí, sí. Es verdad. Sectario, reaccionario, intolerante. Un animal. Sí. Y espérate que me alejé del PRDíismo y ahora veo todo como con más claridad. Como la película Limitless. Como que te dieron el zapatillo y te abriste los ojos así. Es que cuando tú te vas a los extremos siempre ves las cosas de forma como muy difusa. Sí. Entonces ahora no. Me cae bien Margarita. Sí, Margarita es muy bueno. Tú sabes que yo por cosas personales. Hay cosas de ella que yo no la diría. Luis Miguel tiene un abiertico y él no es malo. Pero él es hombre, no es que son las mujeres que tienen las cosas. Él se lo quitó. Él se lo quitó. Margarita lo que me da a mí es que le gusta beber seguro muchas cervezas. Cerveza, ¿verdad que sí? Toda la gente que tiene eso ahí como que beben cerveza. Buenos días. Digo, ella es humano. Con su cuerpo, su cuerpo, su decisión. Y hacen fuente, hacen fuente. ¡Ay, Dios, no! Buenos días. Hola, Trova. ¡Buenos días! Tú sabes que ustedes mencionaron a Margarita y Margarita sabe bien. Sí, Margarita una planta. Ahora, ¿ahora quieres matar vieja tú? No, lo que pasa es que Margarita adelanta y está buena. Muy. Próxima presidenta de la República. Cuidado. Espérate. Anótalo. 7.43. Buenos días. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes con las mujeres que tienen la diastema ahí? ¿Por qué ustedes dicen que son malas? Buen día, people. ¿Cómo se sienten? Hola, hola. Vamos en el taponazo del puente ahora mismo, ya ustedes saben, ese abierto hay que verlo. Bueno, yo estaba conociendo a una muchacha, ella muy linda, por cierto, y muy profesional, y tenía ese abiertico, y ella todo estaba bien hasta que se reía. Ella nada más no se reía con la boca, ella se reía y como que le cambiaba el semblante completo. Cuando ese abiertico salía, todo se derrumbó, y como que el mismo grisico que tiene Margarita lo tenía ahí en el fondo. Y como que tiene una bajamunda por dentro, puta, y está esperando. Ay, Dios mío. Buenos días. Sí, buen día. Buenos días. Tú sabes la única función que tiene el diastema. Cuando a la mujer mala lo tenga en la boca, tú es un chiquete. Ay, Dios mío. Tú sabes que se comenta eso desde hace mucho tiempo, desde la prehistoria, ¿no? Sí, escupen por ahí, sí. Mira, y linda, que ven que según la prehistoria, ¿no? Las mujeres con ese abiertico, supuestamente es lo mismo que tienen allá abajo en la panocha. No joda. Es el mismo abiertico. El mismo abiertico. Depende del ancho, es el ancho allá abajo también. No joda. Buenos días. No me digas, Eduardo. Buenos días. Buen día, mi gente. Buenos días. Hola. Mira, me dijo una vez un doctor que eso es un tema genético de unos genes muy primitivos, como que no se han modernizado, y entonces sale así. Pero las mujeres que tienen ese abiertico ahí, lo que sí son es guapas. Hay que cuidar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Guapas sí son. Yo no diría que tan malas como guapas. Dice por aquí de Santiago, cara de yo no fui, que las mujeres con los dientes separados son multiorgásmicas. O sea, yo le puse cara de yo no fui, porque se llama Giancarlos y no va, pero en toda la foto aparece como que él no hizo nada, mira. No, no hizo nada. Déjame, 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 déjame. La gente me va a coger odio. Ah, pero de pasaporte. Cara de yo no fui. Buenos días. Buenos días. Weñi. Aparte de que son multiorgásmicas, también, también hacen coco moldán. Tienen coco moldán, Adriana, oye bien. Aprendan, hombre, que para eso que yo estoy aquí, para que ustedes, para abrirles la mente. Eduardo, te piden por aquí que por favor haga el sonido de como, déjame yo voltearte la cámara para que lo veas. De cuando ellas escupen. No, él. Ah, sí, ella sí que es. Buenos días. Sí, buenos días. Dale, buenos días. Todavía están hablando del diastema. Sí, señor, sí, señor. Sí, fíjate, el diastema, eso se da por cuestión de la erupción dentaria. ¿Qué es la erupción? Cuando están erupcionando los dientes. Ah, ok. La erupción dentaria es cuando se forma el germen. El germen es cuando se está formando la pieza dentro del huevo. ¿Usted es odontólogo? Entonces, sí, sí. Oh, Dios mío. Siga, doctor. Entonces, se da cuando se están formando las piezas, entonces cuando están intercambiando las piezas de cigua, que son las piezas que le llaman de leche. Ay, qué rico. Por las piezas permanentes. Sí. Entonces, eso depende del espacio que tenga el maxilar para salir las piezas. Entonces, por eso a veces que hay veces que las personas tienen espacios que son los diastemas o tienen apiñamientos que son cuando los dientes están muy pegados, que están como montados unos encima de los dientes. Ah, ok. Doctor, ¿y dónde usted consulta? Por eso es que se forman los diastemas. ¿Dónde usted está, doctor? ¿Para uno irse a consultar para allá? Ah, claro. Yo estoy ahí en la Núñez de Cáceres, entre 27 y Bolívar, próximo al downtown. Ah, ok. Profesional odontológico. ¿Y cómo se llama? ¿Centro profesional odontológico? Sí. Ah, ok. ¿Y usted? Julio Soto. Ah, no, yo oí Soto, ¿verdad? Claro, Alves. Julio Soto. Ah, ok. Pues yo pensaba que... No sé si Eduardo se recuerda de mí, pero yo estudié con él en el colegio Miramar. Ah, no, doctor. No creo que se recuerde. No me acuerdo, pero el Soto se me hace familiar. Si usted estudió en el Miramar, usted no es bueno. Ey, 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 no. Y bebe muchísimo también. Así que cuídese, doctor. La verdad. Bye. Doctor, voy para allá gratis. Estudiamos juntos. Que no se puede decir en un pasillo vacío el apellido del doctor. No. ¿Con eco? Con eco. No, jamás. No. Soto. Soto. Buenos días, la última. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres que tienen la diastema ahí entre los dientes? Que gustan tanto. Buenos días. Lo que pasa es que la diastema pega coñema. Dios. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H.I.M.S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano. Ritmo noventa y seis. Salga noventa y seis. La segunda. Escuridad.